Buenas tardes con todos, todas. Esto es un encuentro, un conversatorio sobre micoconocimiento. Y está enmarcado dentro de la campaña Wiki por los Derechos Humanos, que está llevada a cabo por Fundación Wiki Media, con el apoyo de la Comisión, de la Alta Comisión de Derechos Humanos, buscando visibilizar el medio ambiente, el derecho a un medio ambiente sano, limpio y sostenible como un derecho humano. Esto fue declarado en octubre pasado por la Alta Comisión, una resolución de las Naciones Unidas. Entonces, desde octubre pasado, el derecho a un medio ambiente sano, limpio y sostenible es un derecho humano. Entonces, ahí queremos visibilizarlo y hacer que mucha gente entienda esto, que el derecho a tener un agua limpia, una tierra limpia, un aire limpio, que no se ve esto por alguna política, hay una violación de derechos humanos. Si bien los derechos humanos pueden ser un poco antropocéntricos, porque desde las comisiones originarias americanas, todo es lo mismo, todo tiene la misma importancia. Me parece una iniciativa muy buena, esto de sacarlo como un derecho humano. Entonces, al ser conversatorio, tenemos dos personas invitadas. Una es Ireri Monter, y es bióloga, representante de Simbiosis México. Y Cristian Moreno, que es ingeniero forestal, así es la carrera, ingeniero forestal. Recursos naturales. Ah, ingeniero de recursos naturales. Sí, eso no hay en Perú, hay forestal. No, está cerca igual. Y él viene en representación de Fundación Fungi de Chile. Y bueno, yo soy Carlo Brescia, yo estudié antropología cultural y hace muchos años soy activista ambiental. Y ahora lo hago dentro de la Fundación Wikimedia, dentro de un proyecto que se llama Wikia Acción Perú, que trabajamos tres ejes, ecología, cultura y género. Entonces, en primer lugar, quería hacerles unas preguntas a ustedes, Ireri y Cristian, para conocerlos un poco más. Y cómo llegaron a este mundo del reino funga. Ireri, ¿cómo llegaste a donde estás? ¿Cómo descubriste tu interés? ¿Cómo te conectaste con todos estos seres? Cuéntanos. Hola, gracias a todas, a todos por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy bióloga de profesión. Entré a la carrera hace ya siete años. Y cuando yo decidí estudiar biología, yo quería dedicarme a las plantas medicinales o a las tortugas marinas, para ser específica. Y curiosamente, durante la carrera, cuando entré a todas estas materias de biología de plantas, biología de animales, biología de todo bicho que se nos pusiera enfrente, cuando llegué a biología de plantas, me iba pésimo con las plantas, ¿no? Y yo decía así de, no, ya no le quiero ver el óvulo, no sé qué. Y eran tan bonitas antes. Y luego, además de que tenías que estudiar la fisiología, la anatomía, todo, además, me tenía que inventar la etnobotánica, ¿no? Y yo dije, nunca lo voy a lograr. O sea, no lo voy a lograr. Pero yo seguía empeñada. Y dije, bueno, tal vez las tortugas. Entonces, también le hice a los reptiles. Y, de hecho, estoy certificada en manejo de reptiles y de petofauna. Y cuando llegué a biología de hongos, yo los odiaba. O sea, yo estaba en mi clase y yo decía, ¿y qué es esto, no? Y decían como, pues no, todavía se están haciendo estudios. Y yo, bueno, total que era muy irónico porque me iba muy mal en las plantas, pero me iba muy bien en los hongos. Entonces, yo decía como de, ya, terminé biología de hongos, no quiero volver a saber de ellos en mi vida. Y cuando acá en la UNAM, en México, en la nacional, nosotros tenemos a la mitad de la carrera que es coger nuestra línea de investigación. Solo Dios sabe por qué creen que a los 21 años tú estás listo para saber a qué te quieres dedicar en la ciencia. Y a mí me empezó a llamar mucho la atención el turismo sostenible. Y me movía mucho esta idea de, pues, educar a través de lo didáctico, de lo dinámico, de irte a bucear y aprender de ese ecosistema o irte a meter al bosque. Y de ese momento a otro, las que eran mis profesoras de biología de hongos organizaron algo que se llamaba micoturismo. Y yo dije, micoturismo, ¿no? O sea, ¿de verdad la gente paga por ir al bosque a ver hongos? Entonces, pues, por azares del destino, mi tesis termina siendo de micoturismo y me termino enamorando de los hongos. O sea, empiezo a conocer que son un bicho sumamente olvidado, que son súper extraños por donde los veamos. En la línea de investigación que decidamos son súper fascinantes y que además también se complementaban en cosas que a mí me interesaban, por ejemplo, en las plantas, ¿no? O sea, también los hongos tenían su lado etnomicológico y tenían su lado medicinal y su lado comestible. Y dije, hmm, interesante. Creo que lo voy a intentar. Total que, cuando yo decido hacer mi tesis en micoturismo, me empiezo a encontrar con que el micoturismo había sido analizado como una estrategia económica, como una estrategia de revalorización del territorio, cultural, pero nadie se había preocupado por analizar el micoturismo como una estrategia de educación ambiental. Entonces, yo así de, oh, sí, voy a generar un trabajo que va a salir en Nature seguramente, ¿no? No, jamás. Pero sí fue un parteaguas, ¿no? En este punto de decir, ¿por qué nadie ha analizado la faceta educativa del micoturismo? Entonces, en esos últimos meses, yo estaba súper metida en el micoturismo, en mi trabajo de grado, categoricé incluso los tipos de micoturismo que existen en México y también contabilizamos que México ofrece alrededor de 30 tipos de micoturismo y eventos de norte a sur del país. O sea, es una locura y nosotros seguimos queriendo hacer la ruta del micoturismo. Entonces, en ese último año, me metí un curso de cultivo de hongos. Y en este cultivo de hongos, también empiezo a conocer todo el mundo de los hongos medicinales, la bioquímica de los hongos medicinales, y agarré y dije, pucha, está padre el micoturismo, la etnomicología, pero me atrapó. O sea, de verdad, el cultivo de hongos para mí resultó algo fascinante. Y durante la pandemia, entré en esta crisis que tal vez le da a todos los universitarios, de qué rayos voy a hacer con mi vida, ¿no? Entonces, yo me tuve que titular en pandemia, me tuve que titular en mi cocina a través de Zoom, y hasta se me olvidó quitar las bolsas del mandado de mi mamá y salieron, o sea, en mi examen profesional sale la bolsa de la frutería. Y en ese momento, pues yo ya estaba con la idea de, pues no sé si quiero hacer una maestría, no sé si quiero entrar al posturado luego, pero en México no hay que contratar un biólogo, y mucho menos un micólogo, ¿no? O sea, no es como que salgan vacantes de identificación de hongos de las banquetas de la Ciudad de México. Entonces, pues empiezo a justo, a través de las redes, conocer proyectos como autogestivos y emprendimientos y empresas, y en todo esto me encuentro con que también los hongos empiezan a tener cada vez más popularidad, y en plena pandemia agarré y dije, bueno, quiero tener una empresa de hongos. Entonces, en ese conjunto, con algunos colegas, pues decidimos iniciar un proyecto en donde, además de divulgar la micología, pues también pudiésemos desarrollar productos a partir de hongos medicinales, hongos de cultivo y hongos silvestres. Al inicio no sabíamos ni qué estábamos haciendo. Nos hablaban de un plan de negocios y estrategias y modelos de negocios, y nosotros así de... No lo sé, pero si quieres te digo las esporas que tiene Tongo, ¿no? Entonces, justo en ese momento también me enfrento con el ser un adulto que quiere emprender y que tiene que ahora aprender a pagar impuestos, ¿no? Y que ya no solo era la pasión por tener un proyecto bonito, sino ahora también era la pasión porque la Secretaría de Hacienda no me metiera a la cárcel. Entonces, pues esto comienza a ser una aventura muy padre, y en este camino, pues nos ha tocado colaborar con muchísimas personas tanto de Latinoamérica como de otras partes del mundo. La pandemia también nos encerró, pero también nos facilitó conexiones como la que estamos teniendo ahorita. Y pues ya justo este mes nosotros cumplimos dos años, y el proyecto que dirijo, que es Simbiosis, nos dedicamos a la manufactura, producción y testeo de productos hechos a base de hongos funcionales, de cultivo a nivel de laboratorio, pero también damos capacitaciones, cursos, talleres y recorridos microturísticos cuando hay temporada de hongos silvestres. Y al mismo tiempo, pues trabajamos con comunidades indígenas de acá de México que tienen proyectos o que se interesan en los hongos o ellos ya conocen los hongos y quieren hacer algo con ellos. Y pues tratamos de traer todas estas cosas a la Ciudad de México y alrededores del Centro de México. Y pues hace rato que platicábamos, decía Cristian, una vez que entras ya no puedes salir. Y sí, o sea, yo de verdad creo que los hongos son la mafia más grande porque ya no pienso en otra cosa ni hablo de otra cosa. y hacia donde volteo, mi Instagram, incluso todo mi inicio me muestra cosas de hongos. Entonces agradezco mucho que me ha ido mal en las plantas y así fue como llegué hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, ya has respondido varias de las otras preguntas. Cristian, cuéntanos. Bueno, mucho gusto a todos, a todas, a todes. Gracias Carlos por la invitación. Bueno, mi encuentro con los hongos, porque en el fondo yo siento que vale un encuentro. Juliana lo menciona, Juliana es la fundadora de Fundación Fungi. Ella dice que los hongos te escogen. Y en este caso creo que fue más bien la mujer de los hongos la que en el fondo me encontró un poco. Ella me invitó a participar del proyecto de la fundación, a comienzos de la fundación. Juliana, coincidimos en un espacio y necesitaba a alguien para que la ayudara con algunas cosas en la fundación. Estaba recién comenzando, esto cerca ya del 2013. Yo en ese tiempo yo estudiaba ingeniería civil mecánica en Chile. Siempre me gustaba mucho la física, la matemática, etc. Y bueno, me pasó justo en ese momento. Yo estaba en un espacio como de crisis académica. Como bien dice Ireri, la verdad es que es muy difícil poder saber a los 20, 21 años qué realmente es lo que uno quiere. Uno sale del colegio y casi como que, un poco por lo menos en Chile es como casi que inmediatamente hay que ir a la universidad a estudiar algo para hacerse profesional. de algo que de repente uno ni siquiera sabe qué es lo que va a hacer, qué es lo que uno va a trabajar. Entonces tuve la suerte un poco de interactuar con Juliana. Yo estaba en esta crisis vocacional. A partir de ingresar a la universidad comencé un poco más a ir a los bosques, a la montaña. Comencé a interactuar más con la naturaleza de tal forma que sentía la necesidad un poco de servirle, de ser útil. Y creo que en el fondo cuando comencé ya a participar en la fundación fue ese enganche directo justo como en ese proceso de crisis y de querer servir a la naturaleza y los hongos prácticamente fueron un poco lo que finalmente me invitaron un poco a estar ahí. Y ahí comencé a trabajar mientras me cambié de carrera. Estudié ingeniería en recursos naturales posteriormente, al año siguiente. Y nada, como dice Reri, es muy difícil en un comienzo comenzar a pensar la verdad es que cómo puedo también vivir para los hongos y de los hongos en el fondo, ¿no? Porque al final en el día a día igual uno tiene que vivir de algo. Entonces, bueno, mientras estudiaba yo ahí hacía como una que otra cosa en la fundación. Y ya posteriormente, y actualmente, yo me estoy a cargo del desarrollo de programas y expediciones en Fundación Fungi. La fundación ya en el fondo se ha ampliado bastante desde aquel entonces, estamos hablando de casi 10 años, desde que se fundó. Pero eso es un poco más o menos cómo yo llegué al mundo de los hongos y básicamente la motivación es que visualizando también todo lo que es la crisis climática en el fondo que estamos viviendo y cómo en el fondo la opción que por lo menos yo veo es que a través de los hongos es posible en verdad poder hacer algo. Como poder en el fondo, no sé si salvar es la palabra, al mundo, pero en el fondo sí poder hacerlo mejor, en el fondo, de cómo está ahora. Entonces, ahí está un poco, yo creo quizás, la respuesta a la pregunta, Carlos, de cómo llegué. Gracias. Yo resueno también con esto de ponerte al servicio, ¿no? Pienso que cuando pasamos de la adolescencia, de fortalecer el yo, ¿no? Que es algo muy adolescente y nos volvemos un yo servidor que sirve a la comunidad, pues buscamos lo que nos apasiona y lo que nos hace mayor sentido, ¿no? Y hoy en día la naturaleza hace mucho sentido. Es muy real lo que uno transita por ahí. Dime, en las ecoexcursiones micológicas que realizan, ¿cómo las plantean? También tienen un componente así educativo, como lo que mencionaba Ireri, o sea, el micoturismo, la microexpedición, como una estrategia de educación ambiental. Sí, bueno, las expediciones básicamente se desarrollan a partir un poco de las iniciativas que tienen los programas de la Fundación. La Fundación, en el fondo, tiene un set de programas que, en el fondo, intenta lograr un poco la visión de la Fundación, que es como visualizar un mundo en el cual los hongos sean reconocidos como los interconectores de la naturaleza, y en ese sentido nosotros tenemos principalmente los programas de conservación, programas de educación, un programa también asociado a ancestros, que trata un poco como el tema de rescatar un poco la información sobre usos ancestrales o usos tradicionales de hongo. Y ahí el programa Expediciones, propiamente tal, interactúa un poco con cada uno de estos programas buscando, evidentemente, a medida que en el fondo se va haciendo factible, poder colaborar con cada uno de estos elementos. Entonces la expedición en sí, por ejemplo, si se va a un parque nacional, se intenta traspasar la información, por ejemplo, de colectas científicas, de identificación de especies del lugar, a los guardaparques, por ejemplo, se intenta pasar material, si está disponible desde nosotros, poder pasar material que sea útil para ellos, desde ahí se va colaborando un poco en términos educacionales, también se han hecho microexcursiones en conjunto con la fundación, pero claro, básicamente lo principal en el fondo es poder ir colaborando un poco con todas estas estrategias también ligadas bastante al lado de la conservación, al lado de poder describir mayor cantidad de especies. Hay un porcentaje gigante de especies por describir todavía, más del 90% prácticamente de lo que se estudia de que existen especies de hongo, todavía falta por describir, todavía falta por averiguar quiénes son. Entonces ahí un poco también está ese incentivo, un poco, ¿no? Ir reconociendo los hábitats donde se desarrollan, ir buscando que estos hábitats también estén protegidos, por ejemplo, y ahí también se traspasa un poco esta información, si es posible, evidentemente, a las comunidades en las cuales, en los territorios donde están estos ecosistemas o estos hábitats donde se desarrollan ciertas especies de hongos, con el fin de, precisamente, que desde un poco desde el espacio ciudadano, también, existe ese incentivo también a, un poco a valorizar quizás, o a querer un poco el lugar donde están, desde un poco de la perspectiva más, desde lo hongo, desde la parte micológica. Entonces, cosas de como también, como ver esta diversidad de colores, también, quizás, viéndolo un poco así en esa narrativa, de como colores, más colores también, por ver. Entonces, ese es un poco el traspaso de información que, en el fondo, trata de hacer la Fundación. Y ahí también hay más, o sea, no solamente de las excursiones, también está el propio programa de educación, que, en el fondo, busca, desde ahí, también, incentivar al conocimiento fúngico, desde la creación, por ejemplo, de un currículum que estamos desarrollando para la educación formal, y para que esté la información disponible para la educación formal. Entonces, para que exista mayor contenido micológico, al mismo nivel de planta y animal, en el fondo, es un poco intentando hacer, llegar allá, como llegando a nivelar un poco la balanza al conocimiento que hay de los otros reinos, también macroscópico, en este caso. Así que, eso es como un poco también, la discusión es la idea, es que traten de interactuar con todo eso, en el fondo. Eso es un poco la idea. Gracias. Definitivamente hay un crecimiento en el interés. Siento que en México y Chile han avanzado mucho en crear el interés. En Perú todavía, el interés micológico es muy restringido a la ciencia o a los microemprendimientos, o sea, producir hongos para comer. Y cuando entraba yo a la quebrada, donde filmé el video al inicio, yo imaginaba que se podía despertar esto, este interés, y mucha gente iba a esta quebrada a tomar fotos, pero también a llevarse el recuerdito, que es el Paseo de Icarpo, el cuerpo fructífero, que si bien es el fruto del hongo, igual es el elemento con el cual se reproduce. Entonces, si el micoturismo crece y la ciencia no ha logrado identificar las especies de estos ecosistemas, se puede perder mucha información por esa alteración de la avenida de la gente. Entonces, sobre esto, Ireri, piensas que, ¿cómo tú abordas el tema de educación ambiental a través de Simbiosis México? Y dos, ¿qué piensas sobre hacer ciencia ciudadana en este caso? O sea, porque no hay suficientes micólogos, ¿no? O sea, ¿cómo se enfrenta la educación ambiental en Simbiosis y esto de la ciencia ciudadana? ¿Qué piensas de eso? Sí, pues, realmente las, como que los canales de comunicación que hemos tenido nosotros ha sido a través de redes sociales principalmente. Nuestro principal medio de difusión se ha convertido en Instagram y que incluso a veces cumplimos muy bien nuestros objetivos educativos y nuestros objetivos de negocio están por los suelos, ¿no? Entonces, ahora, ahí también, como lo dices, ¿no? O sea, sí hay, no hay suficientes micólogos, pero al mismo tiempo los que habemos o los que existen no sabemos comunicar la ciencia. O sea, se vuelve súper complicado, ¿no? de que llegas a tu casa, por ejemplo, acá en mi casa, nadie es científico más que yo. Entonces, yo llegaba y decía, es que este es el micelio, ¿no? O me llegaban paquetes de semilla miceliada y yo les decía, es que este es el micelio de los hongos. Y en mi casa era así como, se ve feo, tíralo. Y algo, no. O, y entonces, ahí justo tratamos de explicar, ¿no? O sea, como las cosas y de repente tú mismo te escuchas y dices, no, o sea, creo que no lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, estamos llenos de tecnicismos y lo que nosotros tuvimos que hacer fue empezar a también salirnos de este ego del yo científico que sé todo y entonces ahora también tengo un canal de divulgación a este punto de yo científico no sé comunicar la ciencia y necesito ayuda de alguien que se dedique justo a la comunicación para poder informar, ¿no? Porque a veces nosotros decíamos, bueno, vamos a leer este paper y vamos a subir la información a nuestro Instagram en presentaciones muy lindas, pero eran presentaciones llenas de texto, ¿no? Que cuando alguien de mis amigos los veía era como de, ¿y neta tú lo leíste? Y era como de, es verdad, ¿no? O sea, si quieres escribir algo súper largo, pues ábrete un blog o ábrete un newsletter o si quieres abrirte algo de puro texto, pues vete a Twitter, ¿no? Entonces, ahí lo que he hecho o las estrategias que hemos tenido desde Simbiosis es trabajar con, empezar en esta inter-multi-intradisciplina y empezar a integrar a las personas que se dedican a la comunicación y también, ahora sí que, aprender a elegir nuestro arsenal, ¿no? De todas las redes sociales que tenemos ahorita, cuáles sí nos funcionan realmente y cuál es el contenido, pues no es, o sea, no es necesario, ¿no? O sea, a nosotros nos frustraba mucho a mí en lo particular que cuando vino el boom de TikTok, yo decía, es que como en dos segundos voy a explicar el ciclo de vida de los hongos, ¿no? O sea, yo voy a entrar en pánico y era como, ajá, pero es que entonces esto va dirigido a tal tipo de personas de tal edad y entonces no les vas a explicar un ciclo de vida, o sea, vas a decir como de esto es tal y es tal, bye, y en el siguiente parte dos tal, 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 y entonces dices, ok, esto ya se vuelve más interesante, ahora, en el micoturismo es todavía un reto más fuerte porque así como los hongos han ganado popularidad, también hay cada vez más personas que te dicen, ah, tú eres micólogo, te contrato para un recorrido de hongos, ¿no? Pues realmente no es como que haya algo que te certifique como micólogo, ¿no? O sea, entonces, acá se convierte en algo medio peligrosón porque casi todos los esquemas de micoturismo que se desarrollan acá conllevan a una ingesta de los hongos silvestres, entonces, a veces puede haber intoxicaciones, ¿no? Entonces, ahí también es plantearnos desde un inicio cómo va a ser la estrategia del recorrido, en qué territorio se hace y si se puede acompañar de recolectores locales, porque eso es algo que también nosotros como científicos de estudiados y todo eso, pues decimos, ¿no? A veces hasta el mejor de los micólogos o de las micólogas puede equivocarse al reconocer un hongo, pero una persona que tiene un conocimiento milenario y que sus antepasados, otros antepasados ya se intoxicaron en el pasado, ellos tienen bien finito el conocimiento sobre cuáles sí se comen y cuáles no. Entonces, ahí también nosotros empezamos a incorporar estas estrategias de que había personas que nos decían, oye, es que este que está creciendo en la jardinera de aquí afuera en mi casa en la ciudad se parece a este que viene el bosque, entonces es ahí como de, a ver, calma, son ecosistemas distintos y además, aunque este fuera comestible, porque te vas a comer algo que interactúa con todos los metales pesados de la Ciudad de México, ¿no? O sea, no lo hagas, por favor. Entonces, ahí también empezamos a hacer una estrategia de interacción con las personas, ¿no? Ya no solo era como vamos a subir este post y a ver qué les parece, sino como realmente empezar, así como recibíamos comentarios y preguntas, contestarlos y generar un diálogo para también saber cuáles serán las necesidades de nuestro público. Entonces, básicamente, así lo hemos hecho y también hemos empezado a colaborar con proyectos, por ejemplo, acá en el centro de México, que es donde nosotros más nos desarrollamos, existe un proyecto que se llama Endémico y Endémico se encarga de fotografiar manifestaciones bioculturales de cualquier cosa, pero en la temporada de hongos, Endémico se llena de hongos, ¿no? Entonces, ahí también decíamos, ok, podemos empezar a utilizar estas estrategias de naturalista o empezar a utilizar fotos, ¿no? O incluso, ok, utilicemos la fototaxonomía, pero siempre con este disclaimer de no porque lo veas en una foto quiere decir que ya sabes qué es, o no porque solo lo veas en una guía quiere decir que ya sabes qué es, ¿no? O sea, una intoxicación por hongos, si bien te va, te va a doler el estómago, pero si mal te va, es muy grave. Entonces, realmente, esas han sido las estrategias que ahorita nos han funcionado y hemos desarrollado, que es como este intercambio de saberes y de diálogo y también al mismo tiempo pues haciendo colaboraciones como con proyectos muy cotidianos, ¿no? Ahorita adoptamos una estructura de cultivo que es una máquina biótica y esta estructura planteaba de a partir de residuos de papel generar hongos comestibles. Entonces, acá decíamos, bueno, yo no me comería algo que creció en un cartón, pero ¿qué otros residuos podemos utilizar? Trabajamos con una cervecera que han hecho yo cervezas de hongos y con eso, con el residuo de ese bagazo cultivar estos hongos y ahora decimos, bueno, ¿dónde podemos colocar esta pieza que sea un lugar para todo el público? El bar de la cervecería y ahora uno va y mientras se está tomando su cerveza hay unos hongos ahí creciendo. Entonces, también han sido a través de cosas hiper cotidianas y, o sea, a mí me sigue pareciendo muy curioso, ¿no? O sea, me dice mi mamá ¿a qué tipo de barbas encuentras hongos creciendo? Y yo, exacto, es como ese nodo, ¿no? Si ya los vamos a encontrar en camisetas hechas por marcas muy famosas o los vamos a encontrar en muchas publicidades, pues empezar a ofrecerlos en esta cotidianidad pero con información correcta, tratando de ponerle un frente a la desinformación pero siempre teniendo en cuenta las necesidades de los que reciben esa comunicación que tú envías. Más o menos por ahí vamos. Veo que has hecho la tarea del plan de negocio, ¿no? identificando tus servicios y públicos objetivos, ¿no? ¿Y qué estrategias de financiamiento tienen? Sí, sí. ¿Cómo financian sus... Principalmente es, bueno, a través de los fondos que genera la misma empresa pero también ha sido con colaboraciones sobre todo para los como actividades educativas, ¿no? Que es donde donde menos recibimos apoyo por ejemplo ahorita para la exposición de fotos que va a ser justo con Endémico vamos a rifar una parte de estas fotos y entonces para poder nosotros decirle Endémico bueno, van fondos para este proyecto un porcentaje de lo recaudado en la rifa se va a este proyecto y otro porcentaje se va a nuestros fondos para generar educación porque también o sea, bueno, nuestros cursos de cultivo cuando ya son muy especializados sí conllevan a un costo, ¿no? Pero cuando también nosotros hacemos cursos de cultivo abiertos como al público pues hay que pagar materiales y hay que pagar electricidad entonces ahí también buscamos generar como qué nos puede dar el espacio qué nos puede dar un espacio que puede llevar las personas y cuál es el costo mínimo que nosotros podemos tener para que haya material suficiente para todos y eso no nos genere un ruido en nuestros gastos fijos habituales entonces principalmente ahí ha sido y también ha sido alrededor de colaboraciones con otras marcas u otras empresas que dentro de su misión o su visión tienen este componente de educar a las personas ¿no? Particularmente esta cervecería de la que les platico yo creo que de las cervecerías más interesantes que existen acá en México porque ellos uno de sus objetivos era trabajar con ingredientes 100% crecidos en México y tanta fue su como interés en esto que la levadura que ellos utilizan fue una levadura que era tolerante al alcohol y que crecía en uno de los cerezos de su fábrica entonces a partir de esto ellos también generan su laboratorio de microbiología y a partir de eso como que en proyectos que podemos colaborar en donde ellos nos puedan generar tal vez no fondos completamente monetarios pero en este ejemplo un espacio en donde colocar estas piezas educativas con nosotros o sea para nosotros es como un gran 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 apoyo también una gran apertura para que otras personas porque eso es bien curioso ahorita que la máquina ya empezó empezamos a recibir correos o la gerencia del bar nos decían oiganos las han pedido para galerías y es como ok la máquina ya tiene como más personas interesadas entonces esto también y hasta parece curioso que parece un miselio expandiéndose o sea de verdad cuando las personas escuchan las causas y cuando hay un interés genuino a veces los canales de lo que siempre pone un bloqueo que es normalmente el dinero se abren con unas facilidades tal vez no tan grandes pero al menos si facilitan espacios sencillos o próximos al objetivo de la actividad sí para mí es algo virtuoso es una pasión virtuosa la micología tal como lo están planteando ustedes bueno yo vengo desde el lado cultural y siempre trato de hacer muchas cosas desde el lado cultural y puedo darte sugerencias de cómo lograr financiamiento pero le voy a preguntar a Cristian que nos cuente un poco cómo lo hace Fundación Fungi que tiene un poco más de años y qué le responderías o le recomendarías a Ireri para fortalecer el trabajo de simbiosis porque hacen publicaciones en Fundación Fungi tienen un fungario y todo ese programa requiere financiamiento sé que Juliana Fursi que es la directora tiene un trabajo de muchos años pero también ha tenido eso que tiene Ireri la pasión de ir a por todas por esto que consideras súper importante cuéntanos un poco de eso claro bueno Fundación Fungi la verdad bueno varias preguntas pero sí Fundación Fungi como Fundación propiamente tal así como un modelo de negocio en el cual se ofrezca un producto creo que no lo tenemos sino más bien en estos momentos tenemos la la posibilidad de subsistir en parte gracias a filantropía un poco a donaciones pero al mismo tiempo también o sea yo partí vendiendo los libros de Juliana Furchi para la Fundación también los libros la venta de las guías de campo en este caso de la guía de campo por ejemplo de hongos de Chile ha sido prácticamente un motor también que ha permitido la subsistencia de la Fundación durante años evidentemente como bien dice Carlos Juliana ya tiene prácticamente más de 20 años de experiencia un poco en el mundo de la ONG entonces eso ha permitido también un poco poder dialogar y maniobrar un poco los objetivos propiamente tal de la Fundación en conjunto con un poco todos estos topes de con todos estos como trabas un poco económicas que hay creo como dice Ireri es es difícil un poco el mundo de la como como que los micólogos puedan vivir un poco de la micología así simplemente al igual que un biólogo ahí yo creo que también ha sido muy clave también por ejemplo en el año 2010 se hizo una reforma a la ley de bases generales de medio ambiente en Chile donde se incluyeron los hongos en la legislación eso abrió puertas también porque de cierta forma ahí se empezó a implementar al mismo nivel que planta y animales la clasificación de especies según su estado de conservación con eso al mismo tiempo abrió puertas a que los instrumentos de gestión ambiental a partir de esta reforma de base de medio ambiente en Chile también se creó el ministerio de medio ambiente se crearon una serie de instituciones que ampliaron un poco el sistema de gobernanza en Chile para la gestión medioambiental y eso también permitió que profesionales desde el lado de los hongos pudieran desarrollarse ¿por qué? porque en el fondo también ahí se por ejemplo para cualquier proyecto con algún tipo de impacto ambiental por ejemplo se tienen que hacer estudios de impacto ambiental y ahí entran las líneas de bases de hongos entonces también ahí se generan estos instrumentos que permiten un poco ampliar el conocimiento de hongos que exista mayor profesionalismo un poco también de manera un poco más tranquila también para el que quiere seguir aprendiendo sobre hongo y eso también yo creo que ha ayudado bastante pero como te decía en Fundación Funge en estos momentos vivimos un poco así como en este espacio un poco entre filantropía donaciones tenemos las guías de campo también pero pero claro es un poco así más allá de no sé qué recomendación podría darle Ideri yo la verdad de modelo de negocio no me manejo mucho es bastante denso un poco porque en el fondo estamos inmersos en un espacio bastante competitivo encuentro yo como en términos ahí al momento de tratar de implementar una empresa sin embargo desde la perspectiva de los hongos yo creo que en el fondo es un espacio que como bien hemos dicho está creciendo constantemente y va como una línea creciente todavía entonces yo creo que hay que seguir con la energía que uno tuvo desde el comienzo como con la fe y poder nosotros hemos hecho harto trabajo por ejemplo de definir con claridad por ejemplo nuestros objetivos a corto mediano y largo plazo y eso en el fondo nos ha permitido un poco también al momento de postular a un proyecto por ejemplo de financiamiento porque un poco así también la forma de financiarnos es proponer un proyecto de acuerdo al sistema internacional un poco más allá en Chile la filantropía no es tan activa pero en términos más internacionales nos permite un poco hay instituciones que en el fondo colaboran con instituciones medioambientales y en este caso los hongos que también no son muchas las que se dedican también a la protección del reino fungi o la conservación del mismo en el fondo hay un espacio que nos ha permitido también poder enganchar súper bien pero como te digo sabiendo un poco los objetivos teniendo claro un poco nuestros objetivos como te digo año a año o sea en el fondo nosotros tenemos un set de objetivos que intentamos cumplir año a año y ahí en el fondo vamos planteando nuestros proyectos y cómo vamos postulando también a proyectos es un poco diría que un poco en ese orden ahora tiene harto trabajo por detrás porque en el fondo primero planteamos un plan de 10 años por ejemplo y después lo fuimos fraccionando hasta llegar como ya para poder llegar a esto que está acá al final necesitamos ir cumpliendo ciertas metas año a año y ese orden yo creo que fue que ha sido un poco el que nos ha permitido ser más claro el momento de por ejemplo postular a un proyecto y poder encontrar eso en el fondo como poder darle cabida al motor un poco de la fundación pero sí como bien dicen ahí es bastante complejo en unos seis minutos vamos a abrir el diálogo para también los participantes quería compartir algo sobre el tema de información voy a compartir pantalla vamos a entrar al tema de wikipedia esta es la gina de uno de los hongos más conocidos silocibe cubensis si si yo veo el historial de esta página y veo el número de visitas voy a saber cuántas personas ven cada día esta página de silocibe cubensis y tenemos que es alrededor de 300 personas diariamente que ven esta página a ver qué otros hongos podemos comparar amanita muscaria un hongo muy popular al menos de los que yo conozco la amanita muscaria es un poco más vista tiene un promedio mayor que otro hongo comestible a ver boletus edulis puede ser que otro podemos comparar otro hongo boletus edulis boletus edulis no está tan buscado otro hongo suilus el que usan los espaguetis como se llama suilus suilus luteus luteus puede ser ya menos o sea parecer el más buscado es amanita muscaria pleurotus tratus también como dicen ahí ah pleurotus ya acá esta fecha el 18 de marzo fue buscado muchísimo el peurotus estatus por lo general con esos picos hay un artículo en la prensa que invita a buscar a la gente y llega a wikipedia a esta página vamos a ver el tema por conceptos micoturismo tenemos en el medio de ¿cuál más? micorremediación hay más micorriza micología micorriza está bien buscada micorriza 195 por día micología siempre es interesante ver estas tendencias el otro día fue día del cannabis y las cifras volaron micología y micorriza están buscados bueno esto quería mostrarles porque mucha gente está buscando esto y cada vez hay más gente cuando uno busca estos conceptos en wikipedia en google lo primero que sale es wikipedia entonces una herramienta de información importante que falta expandir porque también el conocimiento de los hongos está siempre actualizándose y desarrollándose quería preguntarles antes de pasar a las preguntas de las personas que deben saber que es lo que deben saber las personas sobre los hongos que es importante saber a la hora de acercarse desde una búsqueda de entender esto de la micorriza o buscar lo comestible que que piensan que son las cosas básicas que una persona que se acerque a este mundo debe conocer en principio en un taller de una hora que temas hay que revisar en cuanto a los hongos creo que aunque suene muy básico y tal vez chistoso que los hongos no son plantas o sea desde ahí partir si completamente de acuerdo ahí yo creo que precisamente es hacer esa diferenciación un poco de los hongos en términos de que no son plantas ni animales partiendo por ahí un poco también son un reino más tienen su propio reino o sea existe ahí todo un es un grupo completo diferenciado completamente de lo que son plantas de animales y que tienen también prácticamente un mismo nivel jerárquico como en términos más ecológicos creo que esa diferenciación como dice Heredia es la principal puede sonar como bien dicen muy básico pero todavía hay gente que no que no que no lo reconoce de esa forma igual es importante poder hacer esa diferencia en los principales igual acá decían diferencia entre mi celo y cuerpo pero yo creo que esto también es súper importante porque a veces por ejemplo en temporada de lluvias bueno acá en México existe un grupo que se llama identificación de hongos en México y creo que todos los países tienen su grupo de Facebook de identificación y no sé si en los de su país ocurra esto de la fototaxonomía entonces cada que es temporada alguien sube la peor foto que se encuentra y dice ¿qué es este? y no falta quien le comente ¿por qué lo arrancas y no sabes qué es? déjalo ahí y empiezan y empiezan a pelearse y se arma ahí la pelea y nosotros ok y creo esto también es importante partiendo de incluso acá en México ha pasado con los permisos de colecta un permiso de colecta que te da el gobierno te pregunta cuántas camadas van a tener tus hongos ¿no? y tú así de no lo sé o es como de ¿y cuántos ejemplares vas a recoger? y entonces tú dices como te vas a preguntas súper filosóficas de qué es una especie en hongos ¿no? o sea entonces creo que también esto parte de que los vemos o como una planta o como un animal y entonces aquí es muy importante porque decir bueno si tú recolectas correctamente el esporoma y que también sea un esporoma maduro incluso acá es lo que nosotros llamamos dispersión por megafauna ¿no? o sea y también pues cómo hacer las recolecciones en canastas entonces yo creo que sí partir también desde estas estructuras que son muy básicas para que para que justo no existan como como estas porque cada año hay esa pelea a mí sí me parece como súper chistoso a veces porque de la nada ¿no? alguien que nunca comenta en el grupo es como ¿para qué los arrancas? y y creo que también eso parte ¿no? ya a poder también hablar un poco de las partes de los hongos o sea tal vez no no irnos como compilio y estípite pero sí sombrero pie y también ahí encontrar como estructuras en este lenguaje básico ¿no? pero que nos vayan permitiendo la comunicación a cosas más futuras entonces sí yo creo que también micelio y cuerpo fructífero es algo como súper prescindible en el momento de hablar de hongos sí yo creo ahí también como bien aparece siempre esta idea de como ya tengo que explicarlo de una forma de como que que tú puedas en el fondo ya haber tenido una experiencia entonces cuando uno dice como un poco la callampa en el fondo uno la compara así ya un árbol de manzana imagínate un árbol de manzana y están las manzanas y uno saca la manzana entonces como partiendo o sea tengo que dar una explicación botánica prácticamente o o desde el mundo de las plantas para poder explicar un poco a qué estamos cuando estamos hablando de de hongo entonces ahí demuestra un poco la necesidad que hay también de 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 como dice el diferenciar el cuerpo fructífero del cuerpo del hongo también nosotros estamos también desarrollando al mismo tiempo como campañas que en el fondo promueva un poco el el equiparar la información de de hongos con respecto a los reinos macroscópicos en ese sentido por ejemplo las tres jefes ha sido un poco nuestro nuestro nuestra nuestra propuesta partir por el flógrafa una funga por ejemplo el concepto de funga para describir la biodiversidad de hongos de un lugar por ejemplo cuando en el fondo hablemos de los elementos bióticos de un de un lugar macroscópicos y no hablemos por ejemplo la flor y la fauna se están deteriorando o se está o se está viendo vulnerada eso ya es parte como del pasado en el fondo ahora hay que hablar de flora fauna y funga cuando estamos hablando de todos esos elementos porque en el fondo ahí estábamos dejando prácticamente un tercio del mundo macroscópico fuera simplemente estamos dejándolo fuera al mencionar simplemente flor y fauna entonces el componente funga el lenguaje en ese concepto propiamente tal va a crear esa realidad después de ah ya estoy hablando de una diversidad diferente al resto de las otras entonces también el concepto de funga para nosotros es como un poco ese elemento que permite interactuar en el lenguaje propiamente tal porque como uno ve muchas veces siempre se habla mucho de flora y fauna flora y fauna y precisamente nosotros estamos cada vez que se menciona flora y fauna es decir inmediatamente y funga entonces como que ahí también esa interacción esa forma de dialogar también va inmediatamente ah y porque en el fondo hay una evidentemente hay una especie de inercia como en el lenguaje de que desde chico uno siempre le dijeron flora y fauna para eso y que uno ni siquiera sabía que estábamos hablando de la biodiversidad de plantas o la biodiversidad de animales pero sabíamos que hablábamos de algo importante entonces ahí lo importante también el concepto de funga también yo creo que que algo y también diferenciar el concepto funga cuando hablamos también reino fungi también reino fungi como también hay a diferencia del concepto de funga entonces como que también hay cosas que también yo creo que van generando un poco esa línea también en el lenguaje que nos va un poco dando ese espectro de realidad pienso que es clave las palabras que usamos pilio a sombrero pues ya mucho más fácil de entender y en el tema de micro hongos que una amiga peruana bióloga no le gustan los macro hongos está fanática de los micro hongos hace años yo aprendí en los 80 que teníamos una flora intestinal ahora es una microbiota intestinal y cada vez ese término se está expandiendo y no solamente es intestinal sino hay una cutánea hay una bucal una de todas las mucosas ahí siempre hay biotas microbiotas yo quería abrir el espacio para preguntas comentarios de sé que muchos tienen si quieren alguna hacer una pregunta para Cristian en representación de Fundación Fungi pues bienvenida levante la mano y se la cedemos ibas a decir Ireri solo quería decir que en el editatón que hicimos la vez pasada en Micología ahí fue cuando editamos la entrada de Funga y y que estuvo también bueno acá nosotros bromeamos mucho ¿no? que toda la vida o sea aquí haces como la primaria la secundaria la preparatoria y es la educación básica ya la universidad es por tu cuenta y si llegaste a la preparatoria como que te fuiste engañada ¿no? porque nada más te dijeron de la flor y la fauna y si llegaste a la universidad y no estudiaste algo relacionado con la biología no te enteraste que hay una célula fúngica ¿no? que hay una ifa que no solo existe la célula animal y vegetal entonces estás en biología de hongos y tu maestra te pide una maqueta de la célula fúngica entonces vas toda la papelería y hola me da una maqueta de la célula fúngica y la señora así de pues solo tengo vegetal y animal ¿no? y todo así de voy a reprobar ¿qué voy a hacer? no existe entonces como que siempre lo contamos como este chiste en nuestras charlas o en nuestros cursos pero es bien curioso ver la cara de las personas como en este o sea sabes cuando te cae el 20 de órale si es cierto ¿a poco fui una célula de los hongos? ¿no? o sea como que toda la vida en tus exámenes de biología eran las partes de la célula vegetal y las partes de la célula animal y eran las maquetas que encontrabas ¿no? y ahora o sea partir también de eso y con los hongos microscópicos entonces es también yo creo que ahí incluso también existe ya un punto en donde se tienen medio en el olvido ¿no? y acá ahorita los macrohongos tienen como todo el interés porque es lo que vemos y si no tienes un viñedo o un cultivo de aguacates o algo que te pueda hacer interesarte en los hongos microscópicos como que también es bien difícil volver a verlos literal ¿no? pero pero sí creo que bueno era eso que Funga Funga nació en ese en ese ditatón y que sí nos llamó mucho la atención que no existía la entrada en Wikipedia sí mañana le dirías crear varias entradas por ejemplo ahora estoy pensando proponer que se cree la entrada para estudio de línea a base micológica que debe tener toda una reglamentación ¿no? en Chile estudio de línea de base la línea de base se hacen líneas de base en el fondo de de todos los elementos bióticos y abióticos para un estudio de impacto ambiental en el fondo y ahí en la parte biótica entra una unidad completa de hongos en el fondo se tiene que analizar qué bueno eso aquí bueno aquí hacen lo mismo pero para arqueología ¿no? siempre quieren hacer una claro para la parte arqueológica precisamente en ese en esos estudios también claro ya este entonces le voy a crear mañana varias y es por lo lo más básico ¿no? algunas partes de unos ojos unos de los hongos la creo que está la brega gleba esa página no se ha creado ¿no? no sé lo que es una gleba pero debería estar ahí y también las sociedades micológicas de México Fundación Fungi y familias antes de empezar a hacer especies hay que hacerlas terminar a hacer las familias que faltan y y bueno ampliar entradas como la micorremediación y micoturismo los posibles impactos ¿cuáles cuáles serían los impactos del micoturismo piensas Cristian positivos o negativos bueno un poco el micoturismo yo creo que entrega ese espacio para conocer más a la funga para conocer más un lugar desde un espacio que no necesariamente son paisajes entonces en términos positivos creo que entrega un poco sobre todo cultura yo creo ahí los hongos están muy asociados por lo menos desde este conocimiento acumulado como hablaba un poco Ireri hay un conocimiento acumulado en las diferentes culturas que han hecho posible de repente incluso su propia subsistencia a partir de hongos hemos visto que en el fondo se utilizaban tanto para ceremonias como para ocuparlos como instrumentos etcétera para hacer fuego para trasladar fuego para decorar incluso entonces yo creo que el micoturismo entrega un poco ese espacio un poco de amorosidad yo creo o sea si se hace bien correctamente como todo proyecto turístico puede entregar ese espacio de como de encanto por el reino fungi quitar ciertos estigmas de por medio también más allá de su consumo creo que también está el hecho de de lo de lo bello que son de lo que representan un poco porque en el fondo desde los hongos por lo menos lo que yo he aprendido un poco y que también lo conversaba un poco en la fundación y este hecho de que nos quita un poco esta imagen de individuo los hongos como en el fondo están asociados a un sustrato en la biología o en o en la ecología como que hablamos un poco de estas jerarquías de 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 biológicos ¿no? y el individuo como tal en el fondo difícil de subsistir sin interactuar con otros seres vivos entonces ahí los hongos practicantes están presentes en todo y nos muestran un poco que esa interconectividad también puede llegar a encantar muchísimo sobre todo para reconocernos como seres que estamos constantemente colaborando entonces ahí también se va entregando últimamente alta información también esta idea de los hongos comunicando información entre árboles entre padres e hijos mirándolos desde una perspectiva antrópica pero en el fondo permitiendo que existe esa comunicación comunicar propiamente tal colaborar propiamente tal y en el fondo como un poco ese crecimiento de la naturaleza en colaboración también yo creo que esa idea es algo súper potente que puede desarrollar o que desarrolla también al mismo tiempo el micoturismo de manera correcta entonces además de su consumo digo pero creo que claro y quizás como parte negativa básicamente es que puede llegar a perturbar un ecosistema si en el fondo no se hace de manera adecuada o sea finalmente pero como cualquier proyecto turístico en el fondo que no se esté haciendo de manera adecuada considerando por ejemplo claro o sea hablamos de capacidad de carga en un ecosistema para decir como hasta aquí un poco llega la curva de crecimiento poblacional pero también está eso también yo creo también en capacidad de carga en términos turísticos de repente de cierto ecosistema entonces ahí yo creo que en el fondo somos mucho en el planeta en estos momentos entonces cuesta yo creo que un poco poder controlar de repente eso pasa mucho en los lugares más turísticos de Chile no necesariamente en el mundo de la micología el micoturismo no se practica tanto quizás en Chile pero pero en el fondo si en términos turísticos como que colapsan un poco y ahí se va un poco por eso digo la responsabilidad un poco en el turismo y en este caso el micoturismo es importante para eso mismo para poder seguir aprendiendo de la mejor manera también gracias voy a compartir otro tema de lo que es Wikimedia que ustedes vieron el video que hicimos pues hay varios proyectos Wikimedia en el mundo y hay de diversos tipos y hay uno que se llama Wiki ama las mariposas Wiki los butterfly y esto lo manejan en India y cada año estas personas en India se van están en la fase 5 se van a un lugar de India a registrar las especies de lepidópteros diurnos nocturnos y por ejemplo vamos a ver la fase 5 y postulan un fondo de la fundación y bueno a esto les han dado 17 mil dólares y bueno les pagan toda la expedición y gastos en equipos el cocinero de la montaña y burros y lo que necesite pero bueno el tema es que debe haber también lo que busca la fundación Wikimedia es que haya contenido libre entonces ellos liberan estas imágenes por ejemplo de esta esta foto que han tomado la zona commons y es parte del proyecto eso quería decirles y me parece que hacer un proyecto así Wikilove Fungi o Wikiamalos Hongos sería muy interesante y como Wikiacción Perú podríamos apoyarlos en ayudar a armarse un proyecto y buscar fondos de ese tipo a Simbiosis a Fundación Fungi y a cualquier persona interesada así que si tienen interés en postular un fondo les puedo explicar en una sesión aparte cómo hacerlo ya porque es lo que hemos estado haciendo desde el 2018 nosotros hemos organizado expediciones de plantas de relaves mineros ahora hicimos la de hongos entonces se trata de eso de liberar contenido que haya más información disponible sin restricciones para quien quiera conseguirla eso es lo que lo que es el movimiento Wikimedia que es un movimiento global comunitario ahora retomando un poco lo que decía Cristian yo decía que justo en estos días hay un simposio de abejas en Huaraz entonces las abejas algo muy humano es observar al ser vivo o una montaña y empezar a darle atributos el árbol la laguna y las abejas pues simbolizan la comunidad la comunidad el panal somos un panal hay rangos y bueno hay una reina obviamente no queremos irnos al monárquico pero hay dulzura escuchando a las personas que aman las abejas te hablan justamente de toda una simbología que nos inspira somos como las abejas obreras al servicio cuidar la dulzura hay y lo que mencionabas Cristian esto de la conexión interconectividad hay otras palabras que dijiste yo quería preguntarle a Airey que más nos inspira nos pueden inspirar los hongos que más nos pueden enseñar así desde lo que observamos de estos seres para comportarnos como mejores seres humanos que es lo que compartes cuando hacen las expediciones educativas ambientales que podemos aprender de los de estos seres vivos pues principalmente justo es de hacer simbiosis o sea bueno más que nada a partir del mutualismo porque también las simbiosis pueden ser parasíticas pero sí o sea como poder tener esta esta comunicación esta este punto donde hay un encuentro o sea a mí me gusta mucho hablar por ejemplo de las micorrisas o sea nosotros le decimos imagínate que estás negociando ¿no? de que yo te doy algunos nutrientes y yo te protejo y te voy a avisar antes que a los demás y viene una plaga entonces tú vas a estar acá protegido y vemos qué onda o sea como que que esta parte también pero algo que justo en este contexto pospandemia hace poco estaba leyendo ¿no? o sea vivimos en un mundo sumamente violento ¿no? y diario abrir twitter abrir las noticias es frustrante en la parte del mundo y aunado a eso pues uno tiene que trabajar y levantarse y estar haciendo sus cosas como si el mundo nos estuviera cayendo en algunos lados ¿no? y esto nos ha llevado también a que a veces los problemas personales cuando son muy muy chiquitos se vuelven muy grandes por todo este contexto en el que vivimos y algo que que también nosotros comunicamos mucho a través de los hongos es esta frase de dejar que todo se pudra ¿no? o sea porque incluso después de unas tempestades vienen las calmas o sea veíamos que los hongos queman los incendios ¿no? o sea digo no está padre que haya un incendio pero todas estas especies que surgen después de un caos como lo hizo un incendio entonces a veces el mundo se te viene encima por cosas muy pequeñas o porque algo o incluso algo grave ¿no? pero a veces dejar que que todo eso se pueda y que las cosas cumplan esos ciclos también ayuda mucho en lo que nos vamos a convertir y en cómo incluso seguimos haciendo conexiones con otras personas ¿no? entonces a mí de verdad me parece fascinante ahorita apenas que salía este artículo de la comunicación de los hongos me escribían mis amigos ¿no? y había había cosas bien padres mis amigos sociólogos era así de ¿no crees que es un artículo con un enfoque súper antropocéntrico? y luego tenía otros amigos que son lingüistas y es como de me gustaría compartir unos piensos contigo a través de cómo es el lenguaje porque estamos hablando de un lenguaje que hay que deconstruir o sea vemos el lenguaje como algo completamente humano incluso en la etología nosotros seguimos interpretándolo como humano ¿no? de que el león está feliz y por eso el león anda caminando así pero ahora o sea como ahora entenderlo a partir de estos organismos que ni sonríen ni tienen o sea sobre todo estas expresiones ¿no? que a veces tendemos a humanizar por eso a los animales es súper interesante ¿no? o el otro día también leía este artículo del doctor Pérez Moreno que es de acá de México en donde planteaba esta pauta de ¿qué tal que realmente estas propiedades medicinales o funcionales o lo que sea de los hongos ni siquiera es por el organismo sino por sus interacciones y eso ¡pum! ¿no? se te rompe así los paradigmas que no tienen los hongos y dices ¡bata! pero pero habla justo de esto ¿no? que aprender a interactuar sea una simbiosis de mutuo beneficio o una simbiosis de parasitismo o cualquier tipo de simbiosis nos lleva también a generar cosas benéficas o cosas que nos llevan a un equilibrio y está en este filo del caos que nos presenta pues la vida como tal ¿no? entonces siempre decimos eso ¿no? como a veces también probeamos en este apunto de mira no te preocupes si eres el que nadie le habla en la clase o si eres el rarito o sea los hongos han sido eso toda la vida y ahorita están súper de moda y hasta hacen colecciones de ellos ¿no? y hacen ropa bien padre entonces no te apures siempre hay alguien que va a ser de ese club y vas a encontrar más como tú entonces creo que también es este como esta idea de este reino olvidado o este reino ignorado también también es como una lección muy padre ¿no? es como de bueno tal vez lo lo ignoramos en ese aspecto pero las funciones seguían y los ciclos seguían entonces yo creo que esas son de las principales cosas que hemos aprendido de los hongos y pues todo eso se reduce o se resume a ser comunidad ¿no? entonces sí sí son lo máximo agregar también ahí un poco porque creo que como dice Ireri ahí el tema un poco de la relación con la muerte un poco también que nos entrega un poco el reino fungi precisamente desde este espacio de descomposición desde dejar que las cosas se pudran precisamente al momento de interactuar de ir a un bosque precisamente cuando yo no veo algo pudriéndose me parece un poco extraño muchas veces porque en el fondo cuando estamos nosotros hemos tratado de desarrollar la idea de preservación o de conservación de ecosistemas antiguos y cuando un ecosistema antiguo no hay nada descomponiéndose dentro de él estando en este ciclo básicamente es difícil poder decir qué tan antiguo entonces es esto porque en el fondo no hay árboles muertos no puede ser entonces también nos trae un poco esta idea de que como una muerte que no existe porque finalmente todo eso se va transformando o aparecen hongos cuando se muere un árbol hay hongos que precisamente están descomponiendo animales plantas etcétera entonces están presentes prácticamente en esos ciclos y claro como decía un poco nos hace un poco también relacionarnos con esos espacios y no verlos como necesariamente algo negativo es como bien dice un poco parte también de ese ciclo y que está dentro de esta forma de sacarlo muerto de un poco del mapa para embellecer el contexto es un poco no natural quizás por decirlo de alguna forma entonces solamente quería agregar un poco eso que me parece interesante Paulette igual si puedo agregar algo a esto también algo que es importante que hacen los hongos bueno me presento hola un gusto bueno yo estaba solo hablando por el chat porque me emociona un montón este tema les amo a los hongos ya llevo estudiándoles un ratito y siguiendo a Fundación Fungi desde que empecé a estudiar hongos y bueno algo que también en lo que están muy involucrados los hongos es en la reincorporación de nutrientes entonces como no les no les vemos de ese modo normalmente hablamos de ciclo de carbono con las plantas y que la respiración y que todo esto pero no les estamos viendo a los hongos que son como los principales descomponedores y que ayudan en estos procesos y también hay bueno microorganismos y también los hongos que pasan por procesos de quimio-litotrofia quimio-litotrofia ajá en donde van incorporando los minerales o sea minerales van incorporando minerales no necesariamente cosas orgánicas digamos como dentro de estos ciclos igual en esto de las redes de comunicación recientemente se supo que no solo los hongos micorrísicos por ejemplo no solo que están ayudándoles a obtener nutrientes sino que también ayudan a que las bacterias utilicen las redes de micelio para pasar entonces como se van moviendo a través de la red de micelio entonces creo que los hongos además de hacernos ver un poco los ciclos de vida y la muerte es parte del ciclo también nos hacen ver esto como todo un ecosistema en donde todos estamos funcionando por la interacción que existe entonces sí eso eso nomás gracias ¿tienes otra pregunta? ¿puedo entrar la mano? para ir cerrando gracias por habíamos hablado antes de empezar la sesión sobre que hay culturas micofóbicas y micofílicas los angloparlantes dicen que son micofóbicos en cambio los rusos como creo que escribió Gordon Busson eran micofílicos que aman a los hongos ¿cómo tú definirías ir a las culturas originarias de México de lo que conoces piensas que también bueno hay esas esculturas ¿no? cuéntanos un poco sí pues fíjate que acá tenemos ambos fenómenos ¿no? o sea justo el primer estudio que se plantea la micofilia y la micofobia en México lo hace la doctora Cristina Mappes que ella trabaja más con plantas silvestres entonces la doctora Cristina Mappes plantea que o sea dependía como la altitud y si estás norte o sur del país como toda esta territorialidad si te gustaban o no y luego llega Felipe Roan a decir a ver a ver a ver como es esto ¿no? porque también hay hipótesis acá en México en donde dicen que depende quién te colonizó si te gustan o no te gustan los hongos ¿no? o sea qué grupo español llegó a a tu zona si te gustan o no yo diría que en el centro de México somos principalmente micofílicos de verdad es que es una locura apenas en el día internacional de la lengua materna hacíamos contenido en simbiosis y dijimos vamos a poner estuvo como este trend ¿no? de de cómo llamaban a los actores de acuerdo a los nombres de sus películas o series o lo que hayan estado o sea hagamos algo así con los hongos ¿no? y era como de bueno este es el hongo azul pero también se llama así y así y así y así y sacábamos como siete idiomas originarios solo del centro de México ¿no? entonces después leíamos que en México se estiman cinco mil quinientos nombres en idiomas originarios solo de hongos silvestres comestibles y simplemente en el área metropolitana se documentaron trescientos hace un año o sea área metropolitana estoy hablando de Valle de México que es este centro ¿no? entonces yo diría que el centro es principalmente micofílico y el norte es micofóbico en algunos sitios el sureste también es micofóbico o sea yo creo que estamos como por manchones pero donde más se concentra este fenómeno de micofilia es el centro y pues también tiene que ver con nuestra estructura geográfica ¿no? o sea aquí en el centro de México en dos horas ya estás en otro estado y o sea es muy fácil trasladarnos también pero pero a veces también es bien curioso que de un lado de la montaña una especie es comestible y en la comunidad del lado la misma especie es tóxica entonces también estos fenómenos lo hacen súper interesante y pueda buscar la liga porque ahorita no la tengo en la mano de este paper del doctor Pérez Moreno o bueno otro paper pero él él también plantea esto que menciona Bascarlo que realmente Norteamérica Estados Unidos se ha vuelto micofílico por la globalización no porque exista un trasfondo cultural pero que esto también lo convierte ya en un fenómeno cultural entonces es como que ya no es tan acultural como creemos pero si hay una micofilia entonces creo que a veces también ignoramos muchas cosas de cómo han sido estos procesos incluso por ejemplo nosotros que trabajamos con productos biotecnológicos de hongos casi todo este conocimiento viene de la medicina tradicional china ahora nosotros estábamos con el cultivo de cordyceps y como que tú te quedas de si todo viene de los chinos y de repente estaba yo actualizándome en cordyceps y esto viene de Tailandia entonces era como de bueno Tailandia no es China entonces sí creo que también es súper necesario que aprendamos y que nos enfoquemos en darle los créditos como me dicen honor a quien honor merece pero más que un reconocimiento y no irnos como con estas cosas de tal vez todo esto esté mal porque viene de este lugar o tal vez esto no valga porque incluso acá en México es bien distinto los hongos medicinales porque acá los hongos medicinales son para síndromes de afectación cultural y es como si te empachas o tienes mal de ojo agarras este hongo y entonces ya tu compadre no te va a hacer mal de ojo entonces yo te digo creo que por zonas y regresando a la pregunta el centro es micofílico tenemos algunos manchones de micofilia en norte y sureste pero pero principalmente allá son micofóbicos gracias bueno gracias levantaste la mano hola mi nombre es Gabriel Amato y bueno por eso es gracias tengo entendido que esto de la cooperación el mutualismo y todos los beneficios que tiene el reino Fungi es algo que la humanidad se está perdiendo porque no lo puede integrar viene con un dualismo demasiado extremo desde hace mucho tiempo y justamente esta cooperación y esta simbiosis y mutualismo que tiene el reino Fungi nos viene a a invitar a pensar de otra manera y actuar de otra manera a poder llevar el mensaje tan técnico y científico de estos reinos a algo más casero y amistoso para para la cultura porque es tan rico en todo sentido que a la mayoría de los que no tenemos conocimientos científicos nos deja afuera o nos deja pensando o con una sensación de ignorancia de decir yo no hablo porque soy ignorante del tema entonces en mi caso que soy biógrafo fotógrafo artista activista tengo el ánimo de interceder y encontrar los vínculos así como las abejas polinizar entre un extremo que es científico y uno más ameno y amistoso como podría ser la Wikipedia tiene que ser en un lenguaje neutral y después sí nos provee de la posibilidad de llegar a través de los links a los papers científicos o a las publicaciones más específicas en mi caso pude conocer a Gunther Pauli es un belga que le ayudó a Chido Gobera una africana niña cuando la conoció tenía 11 años Chido Gobera es un referente de los hongos en África cerca de 5.000 veces se reprodujo el negocio que ella empezó hace 20 años con los hongos el maestro fue Xu Ting Chang de China y lo que ellos hicieron fue ayudar a las comunidades de mujeres especialmente con niñas a aprovechar lo que el ser humano dice que es basura y que la naturaleza no tiene basura sino tiene residuos que se convierten en materia prima de otra industria que podría ser la de los hongos y ellos empezaron a aprovechar el desecho de las cafeterías el café y el desecho de la poda de árboles municipales y con eso integraron comida gourmet o sea que lo que hacían era devolver un producto fino en nutrientes y de alta calidad como son los hongos a los restaurantes entonces saliendo del pensamiento dual entraron en generar una economía circular aprovechando lo que se consideraba la basura y también dándole posibilidad a toda esta gente que tenía dificultades porque en esa zona las mujeres se tenían que casar para salir de su casa y si no tenían una casa tenían que casarse entonces al tener un trabajo ellas podían dignificar su vida y estudiar o elegir cuándo casarse y es muy hermoso el proyecto es muy lindo que en latinoamérica se empieza a conocer más sobre todo esto en argentina todavía tenemos una gran barrera cultural porque se considera al hongo como una comida gourmet de muy cara o una una alta peligrosidad de intoxicarse entonces el conocimiento es necesario en un lenguaje que sea también un poco casero hogareño yo mañana no voy a poder participar pero agradezco que me hayan permitido expresarme gracias Gabriel paulet yo tengo una cosa que acotar acá en lo de micofilia micofobia yo soy de ecuador entonces acá no tenemos estaciones y creo que esto de ser micófilos micófobos tiene mucho que ver con las mismas características que tienen los hongos esto de que por ejemplo en países del norte claro tú tienes en el otoño hay todo un brote de los cantarelos por ejemplo y sabes que hay que ir a cosechar en ese momento acá en cambio no tenemos estaciones entonces eso dificulta un poquito cuando tienes qué hongo acá hay datos de etnomicología hay un libro de paul gamboa que recopiló un montón de etnias de acá de ecuador qué uso le daban a los hongos entonces sí hay reportes de hongos que se comen y otra de las características que tienen los hongos es que son bastante coloridos también entonces tienen estos colores de alerta que no necesariamente significa que sean venenosos pero o sea tóxicos pero si son un color de alerta entonces la gente como que evita comerlos aparte de eso hay algunas de las toxinas que se rompen cuando se cocinan y como muchas veces nosotros o sea lo que hemos aprendido es por observación y el observar a otros mamíferos comerse hongos es muy muy raro porque los mamíferos no saben cocinar solo nosotros entonces como que estas características que tienen tienen los hongos que son por ejemplo romper las toxinas cuando vas a cocinarlos los colores que tienen y el hecho de que crecen o no crecen entonces eso creo que eso también y acá en Ecuador no hay mucha cultura de los hongos comestibles o sea como no hay mucha gente comiendo hongos hay por ejemplo las callampas que se llaman acá que es el agaricus visporus que son los que más se recogen digamos pero de ahí muy poco muy poco y la gente les tiene bastante temor porque o sea porque si si se debe pero ajá es gracias en Perú los comestibles son muy populares siempre está el hongo del tallarín del espagueti con salzo de tomate y bueno si hay nombres originarios tienen un festival también acá por ejemplo no hay eso y ustedes están acá vecinos tienen festivales igual en Chile bueno en Chile es donde más hay y en México también pero bueno allá tienen el festival de la guayusa que es muy interesante y la ruta del espondrus sí es es interesante esto que mencionabas no la o sea no solamente la relación entre seres humanos y hongos que nos pueden conectar sino también el estudio de otras especies con los hongos ¿no? porque en el video hay un hay un hongo que está siendo comido por otro hongo y después hay hay este un hongo que es un caracol le ha comido otras partes entonces hay una creo que se llama la etología el estudio de las relaciones entre los seres vivos yo he estudiado mucho el cactus entonces el cactus tiene relación con el murciélago con la araña con el caracol y más eso es interesante bueno vamos a ir cerrando mañana tenemos la editatón temática nos van a apoyar los amigos de Wikimedia México qué vamos a hacer mañana vamos a a revisar qué se puede hacer nos vamos a reunir mañana voy a pasarles voy a compartir pantalla vamos a estar dos horas en en vivo en una sala Zoom vamos a a a designar encargar quién ser quién quiere hacer tal artículo de un concepto de una sociedad de una revista de compuestos de de páginas de micólogas de familias de géneros especies y y bueno los que no saben editar vamos a también hacer al mismo tiempo un taller de edición de cómo crear algo muy básico como una especie felizmente hacer un artículo de una especie es muy fácil una biografía demanda un poco más de esfuerzo pero vamos a aprender un poco durante estas dos horas y cerrar un poco la brecha fúngica en wikipedia también les puse ahí en el chat que el 17 de mayo como parte de la campaña de wiki por los derechos humanos estamos haciendo un taller de de proyectos cómo hacer proyectos de expedición para wikipedia commons ya este ustedes desde ya hay que avisar que estos fondos que uno a los que uno accede a la fundación no los puede hacer cualquier persona no o sea tienes que ser un editor o sea demostrar que eres editor entonces es mañana es una buena oportunidad para empezar a editar y en un momento cuando conozcan bien en el sistema ya puedan postular a uno de estos fondos y también dentro de esa página en ese último link hay una serie de eventos que también son parte de esta campaña hay varios conversatorios el próximo viernes tenemos uno de medicina tradicional amazónica andina si les interesan las plantas está invitado Martín Huamán de Taquihuasi un centro que trata adicciones contra ayahuasca y Misha Rastrera una una empresa que produce remedios botánicos va a ser Paloma Duarte hablándonos sobre todo el tema de las plantas tal como lo hemos estado hablando ahora sobre los hongos así que bueno eso quería anunciarles y bueno agradecerles por su presencia Ireri Cristian muchas gracias por estar aquí por compartir gracias Paulette gracias también Gabriel pasar funguinos creo que hay dos nombres no sé cuál eres Fred gracias también linda foto el link sobre las plantas ya lo voy a pasar ahorita ya tenemos mañana sería la misma ahora de 11 de 11 a 13 de la mañana sí de 11 a 1 dos horitas vamos a ser dos horitas ahí editando juntos y resolviendo problemas y le voy a cerrar la brecha y claro si se escriben dentro de la de la página de la campaña hay un concurso hasta el 15 de junio que se premia con 300 creo que dólares en libros una tarjeta Amazon a la persona que edite más páginas entonces también hay un premio y también en mayo tenemos un concurso de fotografía global que se llama Wiki ama la tierra que también puede subir una foto y también ganar un premio si su foto es calificada como la ganadora o un segundo lugar hace poco se dieron los resultados de Wiki los Monuments y una foto de Brasil fue elegida la mejor foto de la campaña de este año entonces siempre hay así concursos para generar mejor contenido bueno gracias espero que que hayan disfrutado y aprendido algo yo si aprendí un poquito muchas gracias Carlos gracias gracias por la invitación si muchas gracias por la invitación también